Buenas tardes mis cariños, pues bueno, como os había dicho que tenía novedades de perfumes y que os iba a estar un poco con las novedades que había, los nuevos lanzamientos de casas que siempre nos gustan normalmente los perfumes y en este caso se trata de Hermès, ya lo tengo abierto, ya veis es un jardín sobre el Mediterráneo, un jardín en Mediterráneo, bueno, a mí me encanta, tengo el jardín sobre el Nilo que me parece exquisito, también Mesueli y aquí me debatí, porque hay uno que también lo podéis mirar me debatí, quiero decir, al comprarlo, porque los dos me gustaban tanto, claro, tuve que decir, bueno, pues elijo uno me hubiera gustado llevar los dos, pero tampoco se puede llevar todo, porque eso es imposible, pero será el próximo igual este, de Hermès, mirad que son los frascos de esta colección de los jardines, aquí, a ver, podéis verlo, no se aprecia mucho pero aquí arriba, un jardín sobre el Mediterráneo y lo que os decía es que me debatí sobre el jardín sobre la laguna que huele genial, un jardín sobre la laguna, maravilloso, de verdad, me estuve como dando vueltas vueltas a ver cuál decido y al final escogí este, el jardín sobre el Mediterráneo aquel me encantó, pero os voy a decir que escogí este porque estuve esperando para ver cómo se desenvolvía en piel y tiene una duración espectacular primero, puede ser unisex completamente está como lanzado para lo que es público femenino pero en realidad esto es también unisex y es como el Messiel y o como os he dicho, el jardín sobre el Nilo y así, Hermès a mí, casi todos, también los que tiene típicos terra y todo eso, me encantan y son masculinos pero este yo consideraría femenino, muy femenino y también muy unisex esto me ha robado a mí los sentidos vamos a ver, tiene, es claro, aquí Hermès ha querido plasmar lo que son los aromas o estar en el Mediterráneo más que nada se basó en lo que serían los aromas pues puede elegir en el Mediterráneo pues un montón de sitios donde buscar la inspiración pero buscó la inspiración en Túnez entonces, digamos que tiene lo que es típico del Mediterráneo en este caso que son aromas cítricos de salida con pomelo, mandarina, limón, lima todo de lo mejor de cada sitio de Calabria o de Valencia o de donde, sabéis y tiene también una higuera fresca que no es como dale con el higo, le ha gustado a estar la higuera no, a mí las higueras me encantan pero es que no es el higo maduro, vuelvo a repetir higueras frescas, es sol, es luminosidad, es frescura es... huele al mar lleva un poco de sal que a mí esto me gustan los perfumes tiene también un toque, un poquito de vainilla poquito que le da un poco de dulzor tiene lo que son algunas flores blancas jazmín aunque no están más presente que los cítricos o que la higuera digamos que está todo muy, muy de salida tiene... sí, tiene una... un... además tiene un pulverizador que es maravilloso no es que pulverice así, chas, ya está sino que... sale como, ¿sabéis? como... deja... así, como una estela delante y detrás también mirad, esto tiene también aparte de como os he dicho, ¿no? de lo que eran los cítricos, lo que es la higuera lo que son las flores blancas tiene sal bueno, un poquito, ¿eh? no vais a pensar que tiene ahí, es un perfume salado no, pero es la brisa esa brisa del mar del Mediterráneo aromas un poco también aunque no declarado en lo que es el perfume no sería el romero o el orégano o el tomillo pero sí, sí tiene ese tipo de así, de aroma de lo que sería el monte pero también lo que es la playa la brisa marina y lo que te trae el mar y los aromas del Mediterráneo pero más como está inspirado en Túnez pues tiene menos de este tipo de, digamos, de hierbas aromáticas pero también tiene su punto ahí exquisito como os digo, pero súper exquisito y luego tiene un ambar maravilloso muy suave, muy suave y el almizcle que es espectáculo puro esto es... tiene una duración tremenda fija en piel como no os podéis imaginar o sea, tiene una fijación buenísima tiene una estela grande mascarilla yo recuerdo llevaba mascarilla y me estaban oliendo me estaban oliendo en el vuelo ahí y yo decía no estaré empalagando a la gente pero qué va incluso las azofatas me preguntaron qué pasan con el carrito así para bander que qué llevaban porque de verdad es que era un espectáculo tremendo el perfume este luego para cualquier época del año pero claro ahora en épocas cálidas digamos que para quien estéis justamente al contrario pues también es un perfume exquisito exquisito y luego pues para para uso vamos de diario esto en verano en una noche pues para robar el sentido a cualquiera para todo el día también o sea porque es que es un perfume fresco sexy sensual sofisticado bueno todo lo que tiene Hermes que es así es glamuroso es una maravilla de 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 perfume no sé cómo deciros o sea es un espectáculo esto lo diría Juan y yo no quiero decir lo mismo que dice pero es que es la verdad esto es un espectáculo de perfume es maravilloso como os he dicho el almizcler que tiene lo hace de un sexy y de un sensual increíble impresionante yo os digo la duración tremenda me 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 la verdad es que no os puedo decir más que no me lo esperaba que tuviera una duración 10 horas 12 horas incluso más y por supuesto en la ropa se queda en la ropa de 10 es que que maravilla y es fresco también cristalino es apetecible esto te lo pones no quieres llevar otra cosa es como lo voy a poner seguido y seguido y seguido y seguido o sea le voy a dar un uso que vamos hasta que esto ya os he dicho que tenía compras que son nuevas porque esta del mediterráneo es nuevo todavía creo que es más nuevo el el de la laguna el de la laguna diría yo que es más floral es acuático pero si tiene flores tiene flores más que más que sea un perfume verdoso el de la laguna no os lo puedo enseñar ahora y no sé poner estos detalles de aquí si una foto con el perfume os la puedo poner pero bueno no es que me guste mucho tampoco así que bueno prefiero enseñaroslo ya lo haré de momento este del mediterráneo es bueno pues que os puedo decir aparte de que a mí me encante porque yo soy mediterránea al 100% pues aparte de eso quiero decir mediterránea puedo ser de cualquier sitio y lo expliqué pero que dentro de mí o sea son los olores más 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 maravillosos del mundo los he tenido siempre pero ya os explico si os decidís por este os va a encantar y si decidís como novedad el de la laguna también es fresco es acuático y tiene bastantes flores no es que digas como una laguna pero será muy verde será muy acuático sí tiene esa parte pero no esto y este tiene toda esta parte que os digo de cítricos la higuera el almizcle maravilloso un ámbar es exquisito no puedo decir más de él más que que esto os digo que iba en el vuelo todo el mundo todo el mundo se giraba para oler y luego me preguntaron me preguntaron las azafatas me preguntó el señor que también venía con el carro a servir el café y le dije bueno no lo tenéis aquí porque no lo tenéis lo he cogido antes y lo apuntaron apuntaron los perfumes que llevaban ¿me podrías decir? digo claro que sí no me importa en absoluto o sea este es una joya me encanta vamos no puedo decir nada más de él más que lo recomiendo al cien por cien y al mil por mil y al muchísimo más porque es un lujo bueno lo de mis outfits estoy un poco yo con ellos que no como no me encuentro así del todo bien todavía tengo mis alergias y mis cosas pero venga me voy a levantar y os enseño mi blusa que es bien bonita y bueno el pantalón voy muy cómoda aunque está haciendo frío aquí es una blusa como si fuera de estas de típicas griegas ¿sabéis? lleva todas las botonaduras como en dorado es así como ancha no me veis pero bueno voy a intentar ir hacia aquí veis los pompones estos que tiene luego es tiene como es así como muy anchita y una vez me voy a ir un poco más para allá llevo con unos pantalones pues que son como de color crema y ya más abajo en el vídeo ya no me va a dar de sí pero no llevo unas deportivas que a mí me encanta estar en deportivas aunque tengo montones de sandalias que ya os enseñaré pero bueno y esto se puede hacer así vale pues perfecto para quienes querían ver pues qué te pones o qué tal es toda 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 la manga y toda toda lo que es la tela si lo podéis ver está toda bordada como si fuera no es oro por supuesto pero como si fuera hilito de oro así todo 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 con con esa ese tipo de tela así bueno es muy bonita muy muy bonita muy mediterránea y nada más lo puse para igual que mis pendientes que son de del sol y ya está bueno en el otro vídeo que he hecho no os he dicho si queréis si os gusta me dais al like es es a mí me encanta bueno no sé y sobre todo os suscribís yo estoy encantada y lo sigo haciendo porque es que de verdad es que me me encantan los perfumes y saber que estoy explicándolos ahí y nada más como siempre digo a todos y a todas un beso enorme de verdad que sí yo estoy muy contenta no puedo evitarlo porque tengo lo que más quiero a mi hijo y a mi madre también tengo un cante que quiero muchísimo pero evidentemente no los he visto un tiempo así que esto es un lujo el sol también que está entrando maravilloso así que no se puede pedir más y teneros a vosotros y a vosotras un beso enorme que vaya muy bien darme un like y suscribís